Isabel Díaz Ayuso ha respondido a los ataques de Pablo Iglesias. El vicepresidente del gobierno acusaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid de jugar con la vida de los madrileños para hacer política. Ante estos ataques, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Tele 5, ha respondido a Pablo Iglesias recordando que él nunca se ha preocupado por Madrid. Este señor no ha arrimado el hombro, no ha llamado ni una sola vez a Madrid, y no se ha acercado a ningún hospital, ha dicho Ayuso en el programa de Ana Rosa en Tele 5. Nosotros, sin su ayuda, nos hemos buscado la vida por eso no está en condiciones de decir eso. No nos pueden dar lecciones de intentar arrinconar a una autonomía, porque yo no lo hago con los ayuntamientos, al contrario, ese uso que hacen de las instituciones ayuda muy poco, ha continuado diciendo. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, aseguraba este viernes que Madrid no pasará a la fase un tal, y como había solicitado Isabel Díaz Ayuso, no hace falta ser un gran experto, tiene que ir con ritmos más lentos, decía Iglesias, quien ha atacado a Díaz Ayuso acusándola de hacer propaganda con algo muy serio. Cuando llegue el momento, los ciudadanos sabrán juzgarlo.